Las telenovelas de Telemundo que veremos en 2019. Drama, acción, comedia la cadena de habla hispana seguirá apostando fuerte por la ficción de calidad en 2019. Entre las nuevas historias que estrenará la cadena a lo largo del próximo año se encuentran la nueva adaptación de la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, el thriller lleno de pasión e intriga Jugar con Fuego que encabezan Gaby Espino y Carlos Ponce o las nuevas temporadas de las exitosas superseries El Señor de los Cielos, Sin Senos Si Hay Paraíso y El Esperado Regreso de la Reina del Sur con Cate del Castillo. Jugar con Fuego. La serie protagonizada por Gaby Espino, Margarita Rosa de Francisco, Carlos Ponce y el peruano Jason Day es una adaptación de apenas 10 capítulos de la miniserie brasileña Amores Robados de Globo. La ficción cuenta la historia de Fabricio, Jason, un hombre atractivo y sensual, que aparece en la vida de tres mujeres, Camila, Gaby y Martina, Margarita Rosa, mujeres casadas y buenas amigas, y Andrea, Laura Perico, la hija de Martina. La llegada de Fabricio desde México perturbará de manera terrible y permanente la vida de los hogares de esta próspera zona cafetera en Colombia. Asimismo, su incursión en el territorio prohibido confirmará que jugar con fuego puede tener consecuencias terribles. La serie se estrenará el martes 22 de enero a las 9 pm, hora del este. Betty Enni, Enrique Lías y la joven actriz mexicana Eliefer Torres protagonizan esta nueva adaptación de la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea que se graba actualmente en Miami. Betty Enni, la serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano, Torres, una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su falta de atractivo físico, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaría personal del presidente de la empresa. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos. Encontrar el verdadero amor. La Reina del Sur 2. Kate del Castillo regresa a Telemundo en 2019 como protagonista de la nueva temporada de la exitosa telenovela La Reina del Sur, 2011, que incluye a Humberto Zurita, Mark Thatcher, Kika Edgar, Patricia Reyes Espíndola y Eduardo Yáñez entre su elenco principal. La Reina del Sur 2. La continuación de esta exitosa serie reanuda la historia 8 años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparece en manos del programa de protección de testigos de los Estados Unidos tras derrocar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Teresa es conocida ahora como María Dantes y vive en completo anonimato en Italia, donde está criando tranquilamente a su hija Sofía en la vida toscana masa marítima. Sin embargo su vida dará un giro inesperado y hará lo imposible para recuperar su trono como la Reina del Sur. Sin senos si hay paraíso 4. Con una nueva nueva diabla tras la sorpresiva salida de Majida Isa, la cuarta temporada de la exitosa telenovela escrita por Gustavo Bolívar y protagonizada por Carmen Villalobos ya comenzó a tomar forma en Colombia. El Señor de los Cielos 7. Aún sin confirmarse el regreso de su protagonista, Rafael Amaya, la séptima temporada de la exitosa superserie de Telemundo comenzará a grabarse en abril del próximo año en México con el chileno Matías Novoa e Isabella Castillo nuevamente entre su elenco protagónico. El preso número 1. Argos Comunicación, productora de El Señor de los Cielos y Señora Acero, está detrás de esta nueva superserie de Telemundo que marca el regreso a la cadena de Arturo Peniche, quien será el villano principal de la ficción. El varón, el mexicano Francisco Angelini y la ecuatoriana María Elisa Camargo encabezan esta nueva superserie de la cadena que está ambientada en la década de los 70. La ficción, que se estrena el martes 29 de enero a las 10 pm, hora del este, narra la historia de Ignacio Nacho Montero, Angelini, un joven mexicano rebelde, soñador y visionario que cambió el mundo del narcotráfico. ¿Cuál verás? Como se puede apreciar, Telemundo seguirá apostando fuerte en materia de ficción el próximo año con historias de lo más variadas y para todos los gustos. ¡Suscríbete al canal!